¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. En esta oportunidad les traigo información relacionada con el tema del retiro de aportes de AFP. Como todos sabrán, faltan varios procedimientos para que esto se llegue a aprobar, pero lo que se busca es que por lo menos este año se termine con la aprobación del dictamen en la Comisión de Economía, ya que una vez pase esto, recién se pueda agendar en el Pleno del Congreso para su debate. Lo que te quiero comentar en este video es un comunicado que acaba de publicar la Comisión de Economía en sus redes sociales que dice lo siguiente. Este comunicado lo ha publicado el día de ayer 28 de noviembre a las alturas de las 11 de la noche y dice lo siguiente. Mañana, miércoles 29 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República sesionará, teniendo como principal punto de agenda el debate del informe final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024. En tal sentido, queda suspendida la sesión ordinaria de la Comisión de Economía, por lo que se tratará de disponer la realización de una sesión extraordinaria con la finalidad de tratar los asuntos de alto interés para la población. No sé si ustedes se recordarán, pero hace dos sesiones anteriores, el presidente de esta comisión indicó que para fines de noviembre iba a estar listo el dictamen del retiro de aportes de FP y todo calzaba para que el día de hoy suceda eso. Sin embargo, como sabemos, actualmente en el Congreso de la República se está debatiendo el tema del presupuesto del año 2024. Esto ha quedado suspendido. La sesión que normalmente se lleva los días miércoles a las 10 de la mañana ha quedado suspendido. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda programar una sesión extraordinaria para que pueda sacarse el dictamen de una vez. Y eso es lo que dice, ¿no? En este caso, en este comunicado, en tal sentido, se tratará de disponer la realización de una sesión extraordinaria con la finalidad de tratar los asuntos de alto interés para la población, que esperemos que lo hagan mañana mismo o, en todo caso, el primero de diciembre. A este comunicado adjuntan, bueno, el comunicado de oficialía mayor que envía a todos los congresistas, que dice, conforme a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República, y el ministro de Economía y Finanzas, la sesión en la que se continuará con el tratamiento de las leyes de endeudamiento, equilibrio financiero y presupuesto para el año 2024, se reiniciará el día miércoles 29 de noviembre a las 10 am. Obviamente, a esa hora sesiona la Comisión de Economía. Algunas comisiones igual, a pesar de que ahí pleno van a sesionar. Sin embargo, la Comisión de Economía ha decidido suspender esta sesión ordinaria hasta un próximo aviso. Eso que quiere decir que hoy no habrá sesión de Comisión de Economía y esperemos que la sesión extraordinaria que se va a programar sea lo más pronto posible. Esa es la información que quería brindarles, queridos amigos. Como siempre, esperando que les haya servido mucho esta información. Me despido. Hasta la próxima. La conocen mucho.